¡Suscríbete! Aquí dos equipos buscan llegar a la cima del continente americano. Hemos tenido la suerte de vivir, sentir y disfrutar un torneo apasionante, dramático, electrizante. Ahora solo queda esperar para saber quién será el nuevo campeón. ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Porque esta es la gran final del campeonato sudamericano. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle cómo me gusta este estadio. ¡Suscríbete al canal! ¡Agua! 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 La orden del juez 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 Colo Colo amplía la ventaja 2 a 0 señores Colo lleva la ventaja Pero es merecida Como se han dado las cosas yo creo que sí Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar Porque saben que con un rival como este Las cosas se pueden dar vuelta enseguida Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar En los últimos 45 minutos ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez a sacar del medio el resultado. ¡Firme la defensa! ¡Otra vez! Y ahora la recepción a Paredes. Fernández Lo apoyó a largo Revinta el balón fuera de la zona de peligro No veníamos anunciando Allí está el cambio Es muy difícil seguir jugando Ahí está el cabezazo Le faltó precisión Para la cabeza La saca fuerte hacia arriba Gran pasa Percutó Saca el remate Centro que va Y le da de ahí Corazón Gol Acarició la pelota Ese balón quedaba para cualquiera Pero a él Él lo terminó empujando Magnífico gol No, no, todo el mérito es del delantero Pero ¿a quién está marcando la defensa? Me pregunto Si estos hombres tendrán Amigos Esta historia se ha terminado Lo consiguieron Se consagraron después de una temporada maravillosa Seguramente su gente va a festejar Esto durante mucho tiempo Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores Es el momento de festejar Y de levantar esa copa Que tanto les costó conseguir Y de levantarlo en tocar No, 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 no Es el momento de presentación No, 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 no Que tal cosa Quiere levantarla en tocar ¡Vamos! ¡Vamos!